...destroqueando demasiado... ...tiene un bypass por otro servicio alternativo. La ciudad es desmayada y siempre ha sido un uso continuo, pero ahora mismo está sin uso porque hemos conseguido continuar el suministro con otra alternativa. Agradeceros que hayáis hecho caso de esta convocatoria, que yo creo que es muy interesante por la obra en la que estamos visitando y que vamos a ver por la importancia que tiene para la ciudad. Desde el comienzo de legislatura dijimos que también nos iba a preocupar no solamente la parte superficial de la ciudad, sino lo que era más preocupante en mucho sentido, que eran las arterias. La ciudad que las arterias las tiene mal es una ciudad que no tiene futuro. Y esta arteria grande que estamos arreglando pertenece al anillo de 500 de la ciudad. Como sabéis, baja la ciudad del agua con una tubería de 600 milímetros desde los depósitos, entra por Avenida de los Descubrimientos, Avenida Europa, con el anillo del 500, y entramos en la ciudad. Históricamente, hace un momento me acaban de decir, históricamente, Avenida de los Descubrimientos tenía muchísimos problemas de estabilidad y de roturas, roturas que provocaban inundaciones de la universidad, con lo delicado de los sótanos de la universidad, con lo delicado que se supone, y con los problemas que eso supone. Este tramo de aquí, de la Avenida Europa, en los dos últimos años ha tenido siete golpes, golpes duros, que primero generan, son tuberías muy grandes, generan una pérdida de agua muy importante. En estos momentos, hombre, en estos momentos no estamos mal, pero cuando nos han estado generando estas pérdidas de agua, estaban en una situación complicada. Y, bueno, ya dije en su momento, que era una decisión de este equipo de gobierno, potenciar las obras de sustitución de las antiguas tuberías de fibrocemento. Aquí tenemos debajo una tubería de fibrocemento de 350, y lo que estamos metiendo es una tubería dúctil, de fundición dúctil, de 500. Además, pues están también, vamos a poner, cuatro válvulas de 500, una ventosa trifuncional, una válvula de descarga, un hidrante enterrado, y cinco válvulas de conexión con DDS existente. Como veis, me acompaña el jefe de servicio de infraestructuras del Ayuntamiento, Alfredo Punido, que están ingenieros de los distintos departamentos municipales, y está Carlos Lara, que es el jefe de servicio de Acuona, que si les queréis hacer alguna pregunta después más céntrica, os la podrán comentar. Es una obra de 720 metros, vamos a llegar casi desde la rotonda del AVE, pasando la carretera de Valdepeñas, hasta llegar a la rotonda, final de las avenidas del Pérez. Con esta obra cerraríamos más, con esta obra, y la que dentro de pocos días iniciaremos en la otra parte de la avenida de Europa, creo que cerraremos, por fin, el circuito del CISO del 500 en fundición. Sustituimos, como digo, el fibrocemento antiguo, y no con la misma calidad que es la fundición, para el consumo humano. Son obras, como he dicho, la forma de actuar, ya la explicamos cuando hicimos la obra en la avenida de los descubrimientos, nosotros lo que estamos haciendo es abrir y situar la nueva tubería en paralelo a la existente. Es más sencillo, es más fácil, y cuando tapemos, pues tapamos, se queda en activo la tubería nueva de fundición, y la otra se quedará enterrada y sin ningún tipo de funcionalidad. Habéis visto que estamos en un momento en el que tenemos muchas obras abiertas por la ciudad, son obras que eran muy necesarias, el PERI de Renfe está ya también iniciándose, entre hoy y mañana posiblemente también empecemos ya con la avenida de los Reyes Católicos, he visto también en el que estamos en la avenida de Valdepeñas, estamos poniendo los soterrados ya por muchas calles, en fin, que quiero que os diga que desde el servicio tanto de infraestructura como del servicio de arquitectura estamos ahora mismo en una situación de desarrollo de proyectos a un nivel muy elevado. ¿No recuerdas plazos y el presupuesto de...? Sí, el presupuesto era 247.799 y el plazo son tres meses. Cierto es que, si no me equivoco, y Carlos Lara, el presidente de Ciudad Cuona, me lo dice, yo me imagino que tal y como trabaja Cuona, que es una forma, pues tiene un gran conocimiento y tiene muchos recursos, es muy posible que no se llegue a ese plazo y seamos capaces de terminar la obra con unos días antes. Lo que se ha hecho es... Sí, la tubería es una tubería del parque, el panimiento no es ni hormigón, es panimiento de tierra y la escorrentía del agua en momentos de lluvia lo que hacía era lavar el relleno de la tubería y la dejaba débil. Y las tuberías de Fabregio Cerevento normalmente los materiales cerámicos rompen por tracción y nos ha provocado muchas roturas. Ahora con la tubería de fundición lo que hemos hecho es reforzar todo ese tramo y aunque está acabado en tierra, lo veréis, que está acabado perfectamente en tierra, debajo toda la tubería está reforzada con hormigón. Con lo cual, eso no va a pasar en el futuro.